Israel, aquel país de medio oriente que parece nunca dejar de estar en guerra, un lugar arrasado por sus enemigos e incluso por ellos mismos, a tal punto que se vio obligado a actualizar a sus fuerzas armadas, incluso con conceptos adelantados para la época, siendo una de estas actualizaciones su fusil de asalto insignia, el cual veremos a continuación, siendo el arma más solicitada en los comentarios del video anterior, así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos la historia, características y variantes del fusil de asalto Galil. Este fue diseñado originalmente por el inventor Yisrael Galili y el ingeniero Jacob Lior, ambos sirvieron en el ejército británico durante la segunda guerra mundial y posteriormente ingresaron al asentamiento de defensa de judíos Haganah. Durante este periodo ocurrió la guerra de los seis días en 1967, un conflicto entre Israel y Egipto en el cual la victoria la tuvo Israel, aprovechando la oportunidad los israelitas para capturar cientos de rifles AK-47 del ejército contrario y después de examinarlos se dieron cuenta que eran bastante superiores a los que ellos utilizaban en ese momento, el FNFAL. Por lo que bajo el mandato de las fuerzas de defensa israelí y la IMI, industria militar de Israel, se le encargó al armero Uzi el Gal, el creador del subfusil Uzi, del cual ya tenemos un video en el canal, junto con la ayuda de los mencionados Yisrael Galili y Jacob Lior, la creación de un nuevo rifle de asalto, naciendo así el fusil prototipo Galique, llevando el nombre de uno de sus inventores con el significado de Galicia. Durando en pruebas de calidad desde finales de los años 60 hasta 1972, cuando fue puesto en servicio de las fuerzas armadas y policiales de Israel. Y de hecho si colocamos juntos un Galil y una AK-47 podemos ver bastantes similitudes en su silueta, estructura y caja de mecanismos, teniendo también similitudes con el rifle de asalto RK-62 finlandés. A pesar de estar basada en armas de fuego con munición 7.62x39mm, en este caso utilizaba munición 5.56x45mm de la OTAN, siendo cartuchos más populares, fáciles de fabricar, comprar y conseguir en Israel, y pensado a futuro como un arma adaptable para ser exportada. Sin embargo, a pesar de ser tan versátil, su reinado duró solamente de 1970 a 1975. Cuando llegaron a Israel, vaya en este video voy a decir mucho la palabra Israel, llegaron 60.000 rifles M16A1 por parte de los Estados Unidos como propaganda militar. Estos tenían menos retroceso, eran más manejables, su limpieza era más sencilla y se podían adaptar a diferentes situaciones. Este conjunto de características superiores, junto con lo económico que era su compra en comparación de lo caro que era fabricar a los Galil, consiguió que poco a poco ésta empezara a desaparecer entre las filas de la armada, pasando a ser solo un fusil de entrenamiento y como armas de reserva en caso de emergencia nacional para armar a los más inexpertos y cadetes, pero teniendo algunos picos de popularidad aún gracias a sus variantes ARM y Galil-SAR. Pero estas finalmente también fueron desapareciendo hasta el año 2004, siendo al final comprado en diseño por la industria militar de Colombia o Indomil por sus siglas, añadiendo los modelos Galil-Ace y Galil-Córdoba en ese transcurso. Por cierto, esta y otras variantes las veremos más adelante. Al momento de desarrollarlo no se rompieron demasiado la cabeza, copiando varias piezas internas del AK-47, siendo la más notable su seguro de tres posiciones, el cual poseía modo de no disparo, semi-automático y automático. Y en cierto punto mantener el diseño simple de las cosas es una buena opción en una enorme variedad de situaciones, teniendo una estructura basada casi 100% en acero, recubierto de fosfato de hierro y esmalte color negro para evitar la corrosión. Como podemos ver, eran armas bastante rudimentarias para lo que estamos acostumbrados en estos días. A su estructura se añadía un guardamano plástico rígido de alto impacto, una empuñadura de polímero y una culata metálica esquelética con bisagra para volverla plegable al lado derecho del arma. Pero todo esto se queda pendejo con su poderosa función de tener un abrebotellas en el guardamanos. Así es, podías comprar un fusil Galil para abrir tu coquita de vidrio. Esto porque los soldados solían utilizar los cargadores para abrir refrescos, cargadores que se dañaban muy fácil con esta acción. E incluso tiene un cortador de alambre en las versiones con bípode y si era necesario se le podía colocar un supresor de sonido y una bayoneta modelo M7. Y hablando de que estos güeyes rompían los cargadores, estos tenían capacidad para 25, 35 y 50 rondas dependiendo del modelo. Y un cargador especial para 12 proyectiles balistita, los cuales se utilizan para disparar granadas de fusil. Rápidamente explicado, las granadas de fusil se colocan directamente en el cañón del arma y son propulsadas gracias a los cartuchos mencionados. Todo este conjunto de características le brindaba al arma un peso total de 3.96 kilogramos sin cargador, así como un tamaño de 74 centímetros con la culata plegada y 97 centímetros con la culata desplegada. Por cierto, el nombre completo de la versión estándar es IMI Galil AR de Automatic Rifle. Hago esta aclaración ya que muchos creen que la AR es una versión aparte de la original. Pero bueno, pasemos directamente a ver sus versiones. El Galil ARM con su nueva sigla significando Machine Gun y presentado en el año 1973, es un modelo que agrega un asa de carga, un bipo de plegable y un guardamanos más grande ahora fabricado de madera. Un material más barato y que mantiene una temperatura más baja al momento de ser disparado en modo automático, ya que cumplía el rol de ametralladora ligera, conservando su función de bipo de cortador de alambre y guardamanos con destapabotellas, porque eso no puede faltar. Se le podía ver con cargadores de 25 y 35 rondas calibre 5.56 por 45 milímetros, pero también existía la versión de calibre 7.62 por 39 milímetros con un cargador de 25 rondas, midiendo 74 centímetros con la culata plegada y 98 centímetros con la culata desplegada, alcanzando un peso total de 4.3 kilogramos sin cargador. Por el contrario, también tenemos el Galil Tsar, con su sigla significando Short Assault Rifle, siendo el arma preferida de las fuerzas de defensa israelí hasta salir de sus filas en el año 2005. Igual se le podía ver con sus cargadores de 25 y 35 rondas calibre 5.56 por 45 milímetros, y tenía su versión calibre 7.62 por 39 milímetros con cargadores de 25 rondas. No tenía cambio alguno más que el tamaño de su cañón para volverlo más manejable en entornos cerrados y de combate a corta distancia, teniendo un tamaño de 61.4 centímetros con la culata plegada y 85 centímetros con la culata desplegada, volviéndolo un arma realmente compacta pero quizá un poco pesada con 3.7 kilogramos de peso en total sin cargador, aunque esto le daba la ventaja de mitigar a un mejor el retroceso a pesar de tener un cañón recortado. Pero si lo tuyo es tenerla chiquita, también tenemos la Micro Galil, llamada también Galil Mar, Micro Assault Rifle. Este nuevo modelo presentado en 1994 estaba basado en el Tsar visto anteriormente. Disponía de un cañón, armazón y caja de mecanismos más corta y compacta, lo que aumentaba su cadencia de fuego de los 650 disparos por minuto del Galil convencional a 750 disparos por minuto. Además, se le añadió la función de cuatro posiciones de disparo en su seguro, siendo la de no disparo, semi-automático, ráfaga de tres disparos y automático. El objetivo al crear esta versión era volverla lo más ligera posible, por lo que su culata pasó a ser fabricada de aluminio cubierta de polímero plástico, junto con la posibilidad de acoplarle cargadores de M16 de 20 y 30 rondas, los cuales también pueden estar fabricados de aluminio, pero también podía utilizar los clásicos de 25 y 35 rondas de sus hermanos mayores. Asombrosamente, con estas características lograron que el arma solo midiera 46.5 cm con la culata plegada y 70.6 cm con la culata desplegada, pesando tan solo 2.9 kg sin cargador. Como podemos ver, tenían una gran variedad a la hora de escoger qué arma utilizar para diferentes situaciones, pensadas varias opciones tanto para combate a media larga, media y corta distancia. Hasta que un loco dijo, vamos a hacer un rifle de francotirador con esta madre, naciendo así el Galil Sniper en el año 1983, conocido también como Galil Tasasim, teniendo un modo de disparo completamente semi-automático y la asombrosa capacidad para 25 rondas calibre 7.62 x 51 mm. Además, la boca de su cañón tenía aberturas a los costados y en la parte superior que fungían como supresor de fogonazo y freno de boca, por lo que era difícil de detectar incluso con el sonido del disparo, al no ser posible divisar fácilmente el destello del mismo. Aunque también se podía reemplazar fácilmente por un supresor de sonido, siendo preferible utilizarlo con munición subsónica. Disponía de configuración de ajuste de resistencia en su gatillo disparador, además de una culata de madera plegable y un bípode, que luego fue reemplazada por una culata de polímera esquelética plegable, retráctil, con una base para apoyar en el suelo en posición cuerpo a tierra. Llegado a este punto, quiero hacerles un paréntesis muy importante y dejarles en claro que las siguientes dos armas no forman parte de la rama principal Galil AR. Me refiero a la Galil Ace y Galil Córdoba, teniendo cada una su rama de variantes única. Algo así como la diferencia entre un AK-47 y un AK-12, mismas armas de la familia Kalashnikov, pero hechas para propósitos y en épocas diferentes, con sus variantes cada una. Pero quise agregarlas porque fue básicamente las que reemplazaron los antiguos modelos Galil, iniciando así las nuevas generaciones. Empecemos con la Galil Ace, cuyas siglas significan Advanced Combat Edition, o sea edición de combate avanzado. ¡Ay perro! Y puesto en servicio en el año 2008, siendo producido para el uso de los calibres 5.56x45mm, 5.56x39mm, 7.62x39mm y 7.62x51mm, dependiendo de la variante. Destacando su aparición en las Fuerzas Armadas de Chile y de Vietnam, con actual fabricación en Colombia, Chile, Ucrania y Vietnam. Destinado a tener un menor peso, se cambió el uso de acero por el uso de aliaciones basadas en acero más livianas y polímeros plásticos. También su diseño exterior cambió para volverlo más ergonómico, añadiendo rieles picatini para su fácil personalización. Y tomó prestado el gatillo disparador de la versión francotirador para tener una sensibilidad ajustable a la del usuario. Conservaba sus cargadores de 25, 30, 35 y 50 rondas según su variante y calibre, además de pesar solo 3 kilogramos en su versión estándar 5.56x45mm sin cargador, midiendo un total de 65 centímetros con la culata plegada y 73 centímetros con la culata desplegada. Y por último tenemos el Galil Córdoba, puesto en servicio en el año 2015 y de fabricación colombiana. Gracias a que cuando estas dejaron de ser populares en Israel, el gobierno colombiano tomó la oportunidad de comprar los permisos de fabricación, que en ese momento estaban bastante baratos, y esperar bastante tiempo para desarrollar el Galil de última generación adelantado incluso a los modelos ACE, gracias a los avances tecnológicos actuales. Creado para mejorar todos y cada uno de los aspectos del Galil SAR, o sea la versión corta, se optó por el uso de aleaciones metálicas ultraligeras y resistentes como polímeros plásticos de última generación para el nuevo armazón, guardamanos y piezas internas. Se le colocaron rieles de personalización en sus cuatro lados del guardamanos, además de venir con una culata plegable y retráctil por defecto, con descansa mejilla incluido. Solo existe en versión 5.56x45mm con cargadores de 35 rondas de capacidad, y teniendo un tamaño variante de 66.6, 79 y 92 centímetros con la culata plegada, y 73.6, 86.3 y 99 centímetros con la culata desplegada, ya que estos se presentan como Córdoba 8, 13 y 18, refiriéndose a lo largo de su cañón en pulgadas. Y siendo una excelente idea, teniendo directamente una carabina, un fusil de asalto y un rifle de tirador designado sin romperse la cabeza con nuevos diseños. ¿Recuerdan que al principio del video les dije que mantener las cosas simples suele ser la mejor opción? Y teniendo un peso de 3.4, 3.6 y 3.7 kilogramos sin cargador respectivamente. Y bueno comandos, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo y entretenido. Deja tu arma favorita en los comentarios, la más solicitada o votada será la siguiente. Un agradecimiento enorme a los sargentos y tenientes del canal, quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da click en el botón unirse al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Te dejo mis redes sociales por si estás malito de la cabeza y mi canal de Twitch donde actualmente estamos realizando el Cierratón, un especial donde pasamos toda una saga en dificultad máxima, siendo esta Gears of War en locura. Yo soy Sierra y me despido.